Gerardo Tinoco Ruiz, rector interino de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al ofrecer un mensaje a la comunidad nicolaita, se comprometió a cumplir y hacer cumplir los principios y las normas que rigen a la Casa de Hidalgo. Es para mí una gran distinción comparecer ante ustedes. La Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cumplimiento con lo marcado en nuestra Ley Orgánica, me ha encomendado la tarea de hacerme cargo de las funciones de rector por el periodo que termina el 8 de enero de 2015. Durante el evento, el actual rector estuvo acompañado por integrantes del Consejo Universitario y personal de la Universidad Michoacana, quienes le brindaron su apoyo. Pondremos toda nuestra capacidad para generar los espacios y ocasiones en que el diálogo prevalezca, en toda relación que se dé entre los miembros de esta comunidad de la que formamos parte. Tino Corruiz, doctor en Matemáticas Aplicadas, en entrevista dijo que no habrá cambios si no son necesarios en la Universidad Michoacana y manifestó su confianza en que el ex-rector y actual gobernador sustituto, Salvador Jara, apoya las finanzas de la universidad. Ya me ofreció el señor gobernador el que muy pronto vayamos a hacer las gestiones ante las instancias correspondientes. El rector interino dijo que el gobernador Salvador Jara Guerrero conoce a fondo la problemática de la Michoacana. Desde luego el señor gobernador, como Nicolaita, que es como ex-rector de la universidad, conoce muy a fondo la problemática de nuestra casa de estudios y me ha manifestado toda la disposición para que a la brevedad vayamos a hacer las gestiones conjuntas. Finalmente dijo que el periodo que llega a concluir y para mantener la estabilidad deberá cumplir compromisos como asegurar la vigencia del proyecto comenzado por Jara Guerrero. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.